Ella es y será todo para mí Por hacerme sentir bien tan como soy Por llenarme de caricias cuando quiero descansar Donde ella esté estará también mi hogar Ella es y será todo para mí Y quizá no sea mejor que las demás Pero yo siempre la encuentro cuando la quiero encontrar Me hace sentir como un hombre cuando sé que está ahí Donde ella esté estará también mi hogar Ella es y será todo para mí Oh, ya sé que no he de buscar más Alguien para compartir el caminar Seguiré jugando limpio y sin trampa ni cartón Porque ella es tanto yo como mi voz Porque ella es tanto yo como mi voz Oh, ya sé que no he de buscar más No, ya sé que no he de buscar más No, ya sé que no he de buscar más No, ya sé que no he de buscar más No, ya sé que no he de buscar más No, ya sé que no he de buscar más No, ya sé que no he de buscar más No, ya sé que no he de buscar más Porque ella es tanto yo como mi voz Y ella es y será todo para mí Todo para mí